¡Hola a todos! Aquí Mordis1983. Bueno, saludamos un poco con el muñeco, con el personaje. Llevo el bracamarte, el escudo de emblema de hoja o de hoja emblema, así como Naruto. No, bueno, estamos aquí en los archivos del duque y bueno, os hago el recorrido completo desde la hoguera de los archivos del duque y vamos a ir a por la ballesta Abelín, que es esta ballesta que sale en muchos gameplays por internet y que lanza tres virotes. Bueno, visteis, ¿no? El recorrido, ¿vale? Toma. Le doy una para calentarle. Bueno, tiramos por aquí por la derecha. Es sencillo, o sea, es sencillo llegar, lo difícil es caer. Ya me comprenderéis. A ver, que la tengo por arriba, joder. Uf, menudo telar que tengo aquí. Cogerme esto, ¿vale? Cogerme esta otra. Genial. Tenía que hacerlo difícil porque si no el vídeo sería de un minuto. Bueno, cogeme esto. Vale. Me curo. Nada, con darle la vuelta a la otra escalera, pues ya tengo la escalera perfectamente puesta. ¿Me la como? ¿Me como la magia? Espera que te enganche, campeón. Bueno, anda. Venga, pírate. Vale. Bueno. Meca, tío. Casi me bajo toda la barra. Soy un temerario. A ver, tócalo. Ay, 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 ay. Otra vez, otra. Vale. Como veis, pues lo hago un poco así... Tosco. Vamos por aquí arriba. Bueno, en principio, donde el primer recorrido que hicimos es con la escalera bien puesta, pues tendríamos ahí ya la escalera. No habría falta de hacer esta milongar. Lo que pasa es que ya es el segundo intento que llevo intentando sacármelo. Y es difícil, aunque no crea eso. Ahora me tiro. Si te mato... Anda. Vale. ¡Opa! Toma. Te quedo encima de un ángel, campeón. Bueno, ahora es tocar aquí la palanquita, irnos corriendo para ahí abajo, ponernos en el bordecito y ahí, ahí, tirarnos ahí. ¿La visteis, no? Está ahí el cajón. Bueno. Una vez que ya lo visteis, volvemos a hacer la misma operación dos veces, evidentemente. Porque esta no va a ser. Venga, energía a tope. Es muy probable de que me maten al caer. O sea, después de cogerlo. Espero que me dé tiempo a cogerlo. A ver. Calculamos, calculamos, calculamos. ¡Ya! Toma. Bueno. Aquí está el cofre que tiene a Belín. Bueno, ahí la veis, eh. Me van a matar, me van a matar. 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 Y bueno. Ya sabéis. Like, favoritos y suscribíos si no estáis. ¡Adiós! Mira, estoy todo contento, eh. ¡Toma! ¿Qué pasa? Bueno. Adiós ahora, en serio. ¡Chao! Hola a todos. Aquí tenéis el último gameplay del Dark Souls. Aparte de este. Es PvP. Espero que os guste. Ya sabéis. Like, favoritos y suscribíos. ¡Venga! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!